se alumbra el receptor en el canal para crecer de los cubanos donde siempre se aprende se aprende también a vernos a nosotros mismos en la pantalla y a mostrar de qué somos capaces quienes sembramos en la antena un grito de victoria quienes regamos tierra de la matilde en nuestro patio y ponemos al héroe cotidiano en la pupila de esta tierra otra vela que sopla artemisa visión y ya se reconoce en sus señales de luz se habla en el pueblo de la gente común que sostiene la hazaña gente diversa y linda gente que busca soluciones a la falta y defiende esta casa donde todos contamos artemisa visión llenando los vericuetos del occidente aderezando nuestro día a día con de todo un poquito y curioseando estos primeros pasos porque montó hace poco tiempo en el tren de los años aunque ya se consagra y da que hablar entre los grandes los hombres y mujeres del canal se funden en el deseo de la distinción ponen decir lo óptimo y una sombra de más un retoque de menos no implica no decir cuando la audiencia espera hoy como ayer es un día de fiesta no importa si es la hora 18 o la 24 no importa que soplen vientos o amenacen virus que sea preciso romper monte para llegar al sitio inaccesible la cámara al hombro la edición segura el micrófono firme y el equipo a la espera de que la luz se encienda el saludo es un abrazo la pequeña televisión de occidente por donde artemisa se ve la idea de un gigante para pintar de pueblo la señal cubana cumpliendo años y en campaña por un mejor mañana porque se sepa que la sangre en la bandera no se destiña ni se borra aquí nos habla el presidente el obrero el niño la federada y el soldado está de cumpleaños artemisa visión y es del pueblo la fiesta porque suya es también la señal porque mostrar al pueblo es el supremo encargo al que no se renuncia y en estos 16 septiembres se nos hace pequeño el espacio al lado de un compromiso cada día más grande